Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos hermanos de este su canal Novenas y Oraciones Católicas. En el día de hoy compartiremos con ustedes una oración para santificar nuestros trabajos. Podemos hacerlo al iniciar el día, pero debemos tener en cuenta que todo cristiano se caracteriza por su humildad y alegría. No debemos maldecir nuestro trabajo, pues de él depende nuestro alimento y el de otras personas. También debemos alejar todas esas cosas que nos alejan de Dios, como canciones mundanas, forma de vestir y otras cosas más. Daremos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os amo, bien mío. En vos creo, en vos espero. Dulce Jesús mío, Virgen Santísima, sed mi madre. Yo quiero ser hijo vuestro. Jesús dulcísimo, tened misericordia de mí. Os ofrezco, Señor, este frío, calor, trabajo, necesidad, tristeza y todo aquello que me cuesta, uniéndolo a los trabajos, calores y fríos que vos, Padre, padecisteis por mí. Amén. Y finalizamos, sellándonos con la sangre de Cristo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a ustedes nuestro canal sigue creciendo y por la gracia de Dios y la intercesión de nuestra Madre María, les invitamos a compartir, suscribirse, darle dedito arriba, activar la campanilla, para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Dios les bendiga.